Y así comienza la Ciudad Bleda, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Y así comienza la Ciudad Bleda. No tuvimos que esperar un largo rato para ver su cabeza abriéndose paso entre la sábila que forraba aquella parte de nuestro jardín. Fui yo el primero en apuntar hacia su cráneo. Luego lo hizo mi hermana. Fue duro, sobre todo por el método, pero tuvimos que asesinar nuevamente a papá. Sean todos bienvenidos amigos de la Ciudad Letrada. Con este microcuento titulado Adiós Zombie, Adiós Pandémico, en plena pandemia, le damos la bienvenida a nuestro programa. Somos la Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. Llegamos a ustedes gracias a un equipo que hace posible. Y antes de presentar el equipo, vamos a tomarnos el atrevimiento de darles gracias. Miles, miles, miles gracias por desbordarse en nuestro último programa, por estar allí en vivo. Y sobre todo por la buena sintonía, o como dice Grace, la buena vibra que nos han transmitido en cada uno de nuestros espacios. Ya tenemos 60 suscriptores. Esperamos, esperamos que antes de que finalice el año lleguemos a los 100. Bueno, no es una meta difícil, pero bueno, creo que se puede lograr. Ahora sí, sin mayor preámbulo, presentamos al equipo Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general y en la conducción quienes tenemos el inmenso gusto, la, ¿cómo decirlo?, la grata labor de ser su voz y también a veces sus oídos, Grace O'Malley Bolívar y quien les habla, Oscar Blanco. Grace, ¿cómo estás en el llano convulsionado Perú? Ah, Perú. Hola, Oscar. Hola a toda nuestra audiencia, todas las personas que nos han escuchado y que nos han visto. Esto creo que queda demostrado que la interacción es mucho mejor cuando son en vivos, así que lo vamos a tener mucho, mucho en cuenta. Gracias por comentar, por estar pendiente, por compartir, por suscribirse y todos, todos los mensajes de buena vibra y energía que a veces me mandan. De verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a presentarles. No se olviden de que pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram, como La Ciudad Letrada, además pueden encontrarnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como La Ciudad Letrada y nos pueden escuchar por las plataformas como Spreaker.com y Spotify, donde también pueden descargar nuestros episodios y los pueden escuchar cuando quieran, donde quieran. Bien, y dele like, no solamente dele like, también comente, díganos incluso si quieren. Escriban sugerencias, algún tema que les gustaría, todas las ideas son muy bien recibidas. Exactamente, siempre es importante que usted, a la campanita que está allí en YouTube, por ejemplo, y a la caja de comentarios, pues nos dé saber, ya muchos lo han hecho, pero siempre es bueno saber, recibir más feedback. Bien, el autor del microcuento que leyó Grace hace un momento es Michael Ramírez y pertenece al género de la ciencia ficción y que es el que le ha dado título a este programa que lo hemos denominado Guía Práctica a la Ciencia Ficción antes de que nos nacionalicemos marcianos. Como dije, el autor del microcuento es Michael, es nuestro invitado, un invitado que ha estado dilatado ya desde hace varios meses, por lo menos desde el invierno, y ya estamos finalizando la primavera. Exactamente. Pero no ha sido porque Michael no haya querido, ni mucho menos, al contrario, siempre se ha mostrado dispuesto, pero para la audiencia que nos sigue y que está en otros países, pues comentarles que las conexiones en Venezuela son, si no fatales, pues caóticas. Están dificultosas. Entonces, de verdad que lo hemos intentado por todos los medios, comunicarnos con él, por lo menos tratar de hacer el programa en un ida y vuelta, no se pudo. Entonces, bueno, ideamos, recorrimos al plan, al plan de, no sé. Absorbiendo la tecnología y las herramientas que nos da. Exacto. Somos fiel a las herramientas tecnológicas, por lo menos. Exactamente. Entonces. Ver bastante, ver bastante películas y que nos guste tanto la ciencia ficción nos tuvo que servir de algo. Bueno, sí, exactamente, así es. Entonces, bueno, tuvimos que grabar, pregrabar, ¿no? Creo que sería el término más adecuado, Grace. Tuvimos que pregrabar el programa con Michael. Nosotros le formulamos las preguntas vía WhatsApp y él nos enviaba sus respuestas en audio, por supuesto, por el mismo canal. Entonces, hoy no vamos a tener a Michael en el estudio, propiamente dicho, pero vamos a tener sus respuestas. Así que si, si ustedes de alguna manera pueden percibir que no es como una especie de ida y vuelta a la cual todos estamos acostumbrados, es porque hicimos la pregrabación y entonces es la única manera que, que tuvimos para hacer el programa. Y así no desperdiciar a este invitado de lujo que se van a dar cuenta que sus respuestas fueron un lujazo. Sí, totalmente. Y además, eso creo que explica por qué esta vez no será una transmisión en vivo, sino que solo la escucharán grabada. Así que, tranquilo. Igual podemos leer sus comentarios. Exactamente. Aunado a eso, también otra particularidad que vamos a tener en este programa, no porque hayamos presentado problemas, sino que como teníamos tantas grabaciones, vamos a prescindir, por lo menos por el día de hoy, de las cápsulas. Sí. Entonces, solamente por el programa de hoy. Así que, bueno. Dicho esto, Grace, ¿podrías indicarnos, decirnos quién es Michael Ramírez? Por supuesto. Bien. Michael Ramírez es un señor oriundo de Maracay. Es docente y escritor venezolano. También es profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar de la sede litoral. Es profesor de lengua inglesa, magíster en literatura latinoamericana. Y ha publicado artículos de investigación en revistas de circulación nacional e internacional en el área de las metáforas y metonimias conceptuales. Además, estudia los prototipos, las categorías radiales y las relaciones entre el cuerpo, el cerebro y el lenguaje. Obtuvo el tercer lugar del Premio de Cuentos para Jóvenes Escritores de la Policlínica Metropolitana en el 2013. Dos micro cuentos suyos fueron escogidos por el poeta Manuel Cabeza para integrar el libro copilatorio Los Moradores. Escribe artículos sobre la cultura y ha elaborado una letral y ha colaborado con Letralia, Digo Palabra Tex, Ficción Breve, Sorbo de Letras y el encartado cultural de contenido del diario El Periodiquito de Maracay. En la Universidad Simón Bolívar de la sede litoral, forma parte del comité organizador de la Semana del Libro y dicta el estudio general Viaje a través del Tiempo, Literatura y Cine de Ciencia Ficción. Dirige la revista Ficción Rizomatrix también. Y así que, bueno, es el autor también de Adiós, Zombie, Adiós. De una vez, vamos a escuchar la grabación de Michael dándonos la... Saludos. Y saludos afectuosos para ustedes, Grace, Oscar, Manuel y para toda esa ciudadanía letrada que sigue el programa. Muy feliz de estar acá, de poder concretar esta participación. Así es, ahí escuchamos a Michael, su saludo, y bueno, le formulamos la primera pregunta, una pregunta sencilla y básica. ¿Qué es la ciencia ficción? Bien, fíjense, en virtud de que nos encontramos en el siglo XXI, y que por tanto nos surge una definición amplia de la ciencia ficción, podemos definirla como el correlato ficcional, entendiendo por ficcional diversas manifestaciones artísticas, culturales, tales como la literatura, el cine, la música, el cómic y los videojuegos, entre otros, el correlato ficcional del positivismo científico del siglo XIX. La ciencia ficción está informada por la idea de progreso propia del positivismo científico, bien sea porque refrende esa idea, porque la discute, la pone allí para problematizarla. En todo caso, la ciencia ficción está informada y sus componentes están todos nutridos por esa fuente. El escritor, popular escritor, conocido escritor, Isaac Asimov, puso como fecha, identificó como fecha de nacimiento de la ciencia ficción moderna 1818, cuando se publica El Frankenstein de Mary Shelley, la conocida novela de Mary Shelley que cuenta con muchísimas adaptaciones al cine. Podemos ver allí en ese caso, en ese nacimiento, además que está ligado a una nación de gran desarrollo tecnológico-científico como la Inglaterra de la Revolución Industrial. Esa va a ser una constante, si bien en Inglaterra es la cuna de la ciencia ficción por su desarrollo, en esa primera parte del siglo, mitad del siglo XIX, luego lo va a hacer Francia, otra gran nación, es de gran desarrollo científico, en el siglo XX no pueden ser otros que los Estados Unidos y la Unión Soviética, países que están en la lucha durante la Guerra Fría, y actualmente el gran foco de desarrollo de la ciencia ficción es China. ¿Cuáles son los temas de la ciencia ficción? Bien, si está entonces informada por las ciencias, sus especulaciones van a ir en esa dirección, especulaciones científicas. Va a dar un salto para adelantarse entonces al gran desarrollo que va a tener la ciencia a lo largo de estos siglos. Sus temas, la clonación, el viaje interestelar, los viajes en el tiempo, la inteligencia artificial, las mutaciones, entre otros de esos temas que constantemente son sus preocupaciones. Bien, perfecto. Ahí escuchamos una pequeña parte de la definición de lo que vendría siendo ciencia ficción, y debido a lo que escuchamos, a las respuestas de Michael, le formulamos otra pregunta, en este caso nos quedamos más con la parte de la idea del ideal de progreso. Entonces nos preguntamos, o le preguntamos a Michael, si este tipo de abordaje lo hacen de modo satírico, irónico, o quizás como una especie de denuncia de cómo los avances tecnológicos nos podrían suprimir a futuro. Esto obviamente basándose en las películas como Soy Leyenda, Divergente, entre otras más. Mira, buenísima la pregunta. Pudiésemos acordar desde ya que hay dos grandes líneas de la ciencia ficción, desde ese siglo XIX hasta ahora, hasta hoy, dos grandes vertientes, una optimista, otra pesimista, utópica, distópica, también podemos llamarlas así, que marcan todo nuestro imaginario de la ciencia ficción. Esa pesimista, por ejemplo, veamos el Frankenstein de Mary Shelley, es una advertencia, pudiese funcionar como una advertencia cuando no se trabaja con ética, porque sabemos que Víctor crea vida, el científico crea vida y después la abandona. La criatura se termina convirtiendo en un resentido, aniquila a la familia, a los seres queridos de Víctor, y también al final se lo termina con su propia vida, la vida de su padre. Asimov, que mencionaba anteriormente también, que leyó esto, era un lector agudo de Frankenstein, él detecta rápidamente acá una fobia, un complejo que marca nuestro imaginario, lo llamó complejo Frankenstein. Sería nuestra fobia a crear vida, vida artificial, y que se haga tan inteligente que termine exterminándonos. Él entonces, en Yo Robot, crea todas unas variaciones de esto, y encontramos que los robots, por el contrario, actúan siempre racionalmente y en beneficio de la humanidad. Recordemos las tres leyes, las robóticas, que aparecen allí en su obra, y también las podemos encontrar en la adaptación que hizo Alex Proya. Los robots, entonces, actúan siempre en beneficio de la humanidad. Por supuesto, esta es una línea que van a seguir los científicos, no van a descreer de su oficio, no van precisamente a tener sospecha, por el contrario. Son optimistas de los descubrimientos, de los avances de la ciencia, y esta es otra línea que advierte que puede haber peligros allí siempre agazapados, que están ahí a la vuelta de la esquina y tienen esa advertencia. Eso está allá en el siglo XIX, ahí está el Frankenstein, pero por otra parte, más optimista es Julio Verne. H.G. Wells, también una línea pesimista. Eso lo encontramos entonces hasta ahora. Sí puede ser satirizada, entonces, por lo general sí, va a ser una... quienes hagan la... satiricen la ciencia ficción, por supuesto hacen críticas. En el caso de... esto es una investigación de... un libro publicado de un escritor venezolano, Daniel Arella, él hace una investigación sobre las primeras producciones de ciencia ficción en Latinoamérica, y él precisamente allí identifica cómo están... se satiriza a todo el optimista, el optimismo de este paradigma del siglo XIX, porque eran otras las condiciones de Latinoamérica, no era la Inglaterra de la revolución industrial ni ningún otro país. Entonces, sí, puede ser una... puede transcurrir como una sátira, o puede ser por el contrario, toda una celebración de los grandes logros de la ciencia. Fijémonos, por ejemplo, en El Marciano, una obra de Andy Weir, llevada al cine por Reed Scott. Allí este hombre tiene toda una sobrevivencia y logra dominar el entorno de Marte, y todo eso lo hace con conocimiento científico. Eso va de la mano, por ejemplo, de toda la idea de que podemos colonizar Marte muy pronto. Una de las propuestas de Elon Musk. Interesante lo que nos ha dicho hasta ahora Michael, porque no solamente pone en perspectiva lo que es la ciencia ficción, o da una definición bastante precisa y concisa, sino que inclusive tiende a decirnos que esta tiene como dos polaridades, que es la de una ciencia ficción pesimista y luego una... o mejor dicho, primero una ciencia ficción optimista y luego pesimista, y que acompaña con idea de progreso. A propósito de esto, de lo que nos dijo anteriormente, le formulamos la siguiente pregunta. ¿Podemos afirmar que la ciencia ficción pellizca a la sociedad y que ese pellizco es una sacudida para evitar catatrismo o regímenes totalitarios? Y esta fue su respuesta. Mira, desde luego, y podemos ser más rotundos, es decir que la ciencia ficción resulta una bofetada para sacudirnos ante el peligro que está allí a punto de estallar. Ejemplos cercanos, muy a la mano, son estas obras sobre la pandemia. Obras tan lejanas como Soy leyenda de Richard Madison, la conocida novela de Madison que ha sido llevada en varias oportunidades al cine, hasta novelas más recientes como la de Nicolo Amaniti y Ana, advierten sobre el peligro, dan clave sobre la pandemia. Esta última novela de Amaniti, por ejemplo, advierte, presenta como una generación adulta desaparece y vemos como la tragedia de los niños que sobreviven es que al final van a morir porque no cuentan con la experiencia, con el conocimiento, con la madurez para afrontar una situación de este tipo. En cuanto a regímenes totalitarios, 1984, la clásica novela de George Orwell, palidece ante lo que ocurre en la China actual. Hablamos de un país en el que se distribuyen 20 millones de cámaras a lo largo del territorio con una constante vigilancia, además de que los ciudadanos son clasificados mediante un dispositivo, una aplicación al teléfono y quienes están allí dependen muchísimo del móvil para toda la vida diaria. Otro ejemplo que se me ocurre en este momento es, por supuesto, una otra obra clásica, La Naranja Mecánica, Anthony Burgess, llevada al cine por Kubrick. Ahí se advierte el peligro que puede haber cuando un Estado ya no tiene interés tanto en gobernar, sino en modificar la propia naturaleza humana. ¿Qué pasa si la modifica? Si para sus intereses la modifica. Es el peligroso Estado en el que estamos, en el que los Estados, los gobiernos tienen tal conocimiento de la naturaleza humana, vía ciencias, vía tecnología, que el peligro es que ya modifiquen a su favor a toda la ciudadanía. Bien, perfecto. Escuchamos una nota de voz, una grabación que nos explica algo bastante interesante. Pero esto nos lleva a preguntarnos, o mejor dicho, a darnos cuenta, de que en sí el género de ciencia ficción todavía es un género en transición. Entonces, esto nos lleva a preguntarle qué quiere decir con esto y cómo o dónde lo podemos ver en distintas obras de ciencia ficción. Así que vamos a escuchar lo que nos respondió. Hay un ensayo del escritor venezolano Gabriel Payares, cuya tesis sostiene que la ciencia ficción es un género en transición. Eso se debe a que la ciencia especulativa que la constituye en algún momento del futuro se convertirá en realidad, se actualizará. Eso hará entonces que las obras deban ser reclasificadas dentro de otro género. La ciencia ficción necesita de esa especulación, de esa tecnología, de esa ciencia que no está en la realidad, en nuestra realidad. Pongamos por caso Julio Verne. Hoy sentimos que sus obras son más de aventuras que realmente de ciencia ficción, como la conseguimos hoy, propiamente dicha. Esa tesis me ha servido a mí a su vez para un ensayo que titulé Los Pochexperianos, Gravitaciones del Cánon Literario del Futuro y Otros Mundos para postular que la ciencia ficción será el género canónico del futuro por dos razones. Una que todas esas preocupaciones hasta ahora se convertirán en realidad en cada uno de esos temas de los que he hablado, clonación, mutaciones. Por otra parte, la tierra, la humanidad enfrentará problemas en el futuro que serán resueltos a través de la ciencia. Hoy enfrentamos una pandemia. ¿Qué esperamos? Que la ciencia entonces resuelva el asunto con una vacuna o también hablamos de razones científicas. Por ejemplo, de inmunización también esperamos de la tecnología. Este es un tema que exploró Antonio en Boada. Esperamos la tecnología resuelva problemas, por ejemplo, como el educativo, que haya una solución a través de la tecnología. Entonces, fíjémonos, allí tenemos razones para pensar que si en el futuro vamos a tener entonces muchas más obras de ciencia ficción describiendo el mundo tal como estará configurado. ¿Dónde podemos encontrar esta actualización, esta transición de convertirse, dejar atrás una concepción, un aparato científico, tecnológico? Hablaré de la naranja mecánica. Hoy sentimos también que ese método ludovico es superado, por ejemplo, a través del conocimiento que se tiene del cerebro, de la neurociencia. Hoy hablamos de terapias de shock y se apunta en otra dirección. ¿Qué pasará cuando conquistemos, por ejemplo, colonicemos Marte? Seguramente entonces el marciano, Dandy Weaver, pase a ser una obra de aventura y no tanto una obra de ciencia ficción porque, como acabo de señalar, ya no tendría esa especulación en cuanto a lo tecnológico, lo científico-tecnológico que conforma esta conocida novela. Así es. A ver, yo creo, Grace, que todas estas respuestas que nos has dado Michael y que es una pena que no lo hayamos podido tener en el estudio porque hubiese sido mucho más enriquecedor conversar con él y hacerlo más fluido este programa porque hay varios aspectos que toca. Yo me quedé mucho con esta idea de que él dice que la ciencia ficción se basa en el positivismo científico, esta corriente filosófica del siglo XIX y que toma sobre todo esta idea del progreso muy propio de la modernidad y luego nos indica de cómo también la ciencia ficción tiene estas dobles pertientes, pesimista, optimista y que la pesimista creo que es la que ha imperado sobre todo en el siglo XX y en lo que llamamos el siglo XXI, ¿no? Porque cuando nosotros repasamos obras como la de Verne o las primeras obras de ciencia ficción probablemente podíamos ver algo más lo ético y esa visión optimista, pero el siglo XX estuvo atravesado por el pesimismo y la ciencia ficción correspondió a ese contexto cultural, ¿cierto? Sí, sí, totalmente y de hecho era también si la pones como que a analizar creo que ese motivo por el cual ahorita esa parte negativa o pesimista está predominando ahorita es porque quizás la sociedad o la juventud o la sociedad en la que estamos no está ya no está siendo tanto soñadora sino un poco más realista y entonces la ciencia ficción que llama más es la que es más cruda entonces tiende a ser un poco más pesimista es amplio es amplio también Sí, yo pienso que claro, el pesimismo a ver, es una pena que Mike insistimos no esté acá pero lo que yo puedo digamos entender entre líneas es que yo creo que este viraje que se da en la ciencia ficción es una interpretación muy mía porque yo no soy experto en el área pero creo que el viraje que se da en la ciencia ficción de pasar a ser optimista a pesimista creo que se debió también a las dos primeras guerras mundiales o a las dos guerras mundiales mejor dicho que hubo en el siglo XX al iniciar nada más del siglo XX en 1914 se da la primera guerra mundial luego la más devastadora de todas la segunda guerra mundial donde se ve de alguna manera también muchos adelantos tecnológicos pues eso supuso que probablemente la humanidad comenzara a resentir y entonces comenzara a mirar con ojo de mucha preocupación lo que estaba ocurriendo y que allí la ciencia ficción pues haya tomado estos aspectos así que nada para proseguir con esto creo que combina hacer una pequeña pausa y volvemos con las siguientes preguntas y las reflexiones de Michael Ramírez y estás escuchando La Ciudad Letrada bien estamos de vuelta un pequeño micro break y bueno antes de despedirnos le quedó una pregunta en el aire me parece Oscar porque hicimos entonces cuéntame la pregunta después de toda esta esta respuesta que nos dio Michael tomamos en cuenta bueno obviamente analizamos cada una de sus respuestas y pudimos ver la pudimos ver la similitud la relación que existía la ciencia ficción con obras como la de Julio Verne y 20.000 leguas viajes submarinos y otras tantas o los viajes en el espacio y entonces se le preguntó si la ciencia ficción podría ser la musa de los científicos y esto fue lo que nos respondió Michael la filósofa y científica cognitivista Susan Schneider define la ciencia ficción como un experimento mental desde ese ángulo ciertamente la ciencia ficción es un paso más un proceso mental propio de inventores de científicos tiene el componente especulativo que puede tener cualquier idea que se produzca en el mundo un invento incipiente propio del campo Jorge Luis Borges planteaba no 1818 sino 1627 en concreto la publicación de la nueva Atlántida de Francis Bacon una de las utopías del renacimiento allí encontramos en esta en esa obra de Bacon lo que pueden ser inventos de nuestro mundo ya prefigurados por ejemplo el submarino hay algo allí alguna descripción que lo sugiere en todo caso esta obra es clave para el nacimiento de la de la sociedad real inglesa una de las instituciones más prestigiosas en en las ciencias no siempre es una musa hablemos también de un diablillo puede ser que no no resulte tanto para beneficio para provecho de la humanidad sino se venda a mejor postor pienso en el caso de 2019 apareció un artículo en el ABC en el que hablaba del contrato que Emmanuel Macron el presidente francés le extendía una docena de escritores de ciencia ficción para pensar diseñar las guerras del futuro allí tenemos uno de los casos típicos de esas líneas que hablamos hace rato los que son optimistas los que son pesimistas los que abogan por una mejor tienen un alegato a favor de la humanidad los otros que que pueden por el contrario trabajar para el mejor postor y causas que no siempre son las más loables bien perfecto creo que respondió perfectamente la la pregunta ahora bien nosotros nos dimos cuenta o generalmente las personas tienden a confundir lo que es ciencia ficción con fantasía y es un pequeño error así que una cosa es fantasía otra cosa es ciencia ficción y debido a esto nos creamos como una cierta duda que podría ser que o mejor dicho estuvimos pensando de que la ciencia ficción vendría siendo la sustituta desde el siglo XIX hasta la actualidad del pensamiento mítico o mágico o religioso incluso que imperó en los siglos anteriores entonces vamos a escuchar que nos respondió Michael ser correlato ficcional del positivismo científico equivale voy a decir que es correlato de nuestra forma de concebir el mundo de las expectativas respecto a la existencia vuelvo al caso de la pandemia hoy esperamos que la ciencia cree una vacuna una solución a todo esto que esa cura se lleve a todos los rincones del planeta y erradique de una vez el virus y volvamos a la normalidad o eso que algunos llaman la nueva normalidad también esperamos que la tecnología ponga en nuestras manos suficientes dispositivos mecanismos plataformas drones para poder comprar con seguridad que nos facilite la vida la comunicación durante todo este tiempo eso es lo que esperamos ahora imaginar a alguien que piense que mediante caracoles fumando un tabaco echándose unos ramazos va a erradicar la enfermedad es difícil por supuesto que siempre están los extravíos eso va a ocurrir pero no es creo que yo la concepción general esperamos es ciencia y tecnología hay un trabajo de la catedrática española Teresa López Pelliza en el que ella explora las diferentes variaciones de cómo ha asimilado la ciencia ficción los antiguos monstruos fantasmas de la literatura gótica y ahí ella propone el ciber fantasma la ciber resurrección propone la tecno encarnación estos son entonces cómo la ciencia también ha logrado asimilar esos fantasmas y tienen ahora por una explicación racional hablamos hace rato de soy leyenda ahí tenemos un caso típico el vampirismo de finales del siglo XIX en la obra de Bram Stoker Drácula y todas obras que asociadas con el vampirismo entrevista con el vampiro vampirismo de Hoffman todas esas obras tienen una una presencia de un espectro algo sobrenatural su explicación es sobrenatural mientras que soy leyenda la novela de Richard Madison publicada en los años 50 del siglo pasado allí vamos a encontrar una explicación a todo el vampirismo todo lo lo concerniente al vampirismo a través de las ciencias una explicación racional en primer lugar no es una por causas sobrenaturales no ahí el vampirismo existe porque hay un virus y ese virus entonces contaminó a la mayor parte de la población vamos a encontrar en otro caso el zombie en una película de los años 30 de Victor Hesperin White Zombie el zombie blanco magia negra la magia negra sirve para para levantar crear el zombie mientras que nosotros si jugamos por ejemplo Resident Evil o si vemos alguna alguna serie The Walking Dead o alguna otra película la cubana Juan de los Muertos sabemos que allí ocurre porque hay un virus la razón es explicada científicamente ahora este de verdad que yo no voy a decir que quede sorprendido con la respuesta yo creo que en todo caso eso confirmó muchas de mis creencias porque el ser humano digamos que la primera ciencia ficción quizás Michael en algún momento nos puede decirnos si esto es así porque él es el experto en el área pero yo creo que nuestra primera ciencia ficción fue a través de este pensamiento mágico religioso y mítico en el que sencillamente el ser humano me acaba explicar algunos hechos a partir de las situaciones sobrenaturales obviamente en la medida en que nosotros fuimos avanzando fuimos evolucionando fuimos adquiriendo conocimientos pues nos dimos cuenta que lo sobrenatural como tal no existe esta noción de fantasmas de vampiro o y aquí crees por esta cuestión de los hitos los astritos esto no esto no o sea ya Michael Oscar disculpa la audiencia tiene que saber la verdad Oscar y yo somos polos completamente opuestos totalmente yo soy toda mística de signos cartas etc y Oscar completamente escéptico para nada así que este tipo de comentarios ya es común entre nosotros mi vena científica yo voy a buscar una explicación racional y yo creo que lo interesante es que la ciencia ficción como bien dijo Michael sí sustituye este pensamiento mítico y sobre todo la ciencia ficción más allá de probablemente adelantarse a hecho futuro comienza a ver el peligro de la humanidad a partir de los avances tecnológicos o por lo menos eso es la interpretación que yo le puedo dar a partir de la respuesta ahora bien esta respuesta que nos dio Michael que es el último audio en la que habla de los fantasmes como la ciencia ficción explica el vampirismo nos nos llevó a plantear esta siguiente pregunta y es que nos hablar un poco más de la asimilación de la ciencia ficción con lo gótico y sobre todo la noción de ciber fantasmas ciber resurrección tecno encarnación es decir aquí aparte de tener un neologismo es decir nuevas palabras esto es sumamente interesante porque ya la ciencia ficción dice esto lo podemos explicar pero desde la racionalidad y no tanto del pensamiento mítico entonces le hicimos esta pregunta a Michael y también cómo la podemos digerir y si la ciencia ficción no solamente aparte de relatarlo también lo explica y esta fue su respuesta voy primero un meme que estuvo circulando por redes sociales hace un par de años en ese meme vemos un fantasmita que se acerca un muchacho que está manipulando su celular y por detrás entonces intenta asustarlo buuuu hace el fantasma y el muchacho como si nada no se entera no se entera no se inmuta el fantasma insiste insiste y tras varios intentos fallidos decide cambiar de estrategia entonces se acerca el oído y le dice se acaba de caer la conexión a internet y este muchacho empieza a gritar segundo ¿saben que cuando vivía cerca de la Universidad Simón Bolívar ese es el litoral acá en el estado Vargas en Venezuela una zona bastante oscura cerca ahí matorrales mar zona casi despoblada al menos una parte allí me impresionaba mucho ver niños que caminaban muy tarde luego de la medianoche como si nada como si fuese pleno día tenían que recorrer calles largas y ellos no 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 se asustaban yo hubiese estado paralizado del terror para empezar que no hubiese estado esa hora en la calle el asunto es que creo que nuestros miedos han cambiado no es fortuito que una una el monstruo por antonomasia de este siglo sea el zombie no es el zombie del zombie blanco la película de Harsby sino el zombie que tiene una causa científica una explicación racional pudiese citar ya hemos hablado de varios casos no pararía de hablar de ejemplos he visto hasta películas africanas que tienen zombies con esa esa explicación ese origen entonces creo que ha ido cambiando y es lo que ha venido ocurriendo con muchos de los monstruos de estas figuras del del gótico que han pasado a ser explicados racionalmente por la ciencia ficción teniendo de sus explicaciones racionales la ciencia los produce el zombie que era zombie por rituales ahora es zombie por virus puede ocurrir también con el vampiro podemos ir citando varios casos por ejemplo obras del del gótico que tenían una explicación sobrenatural se me ocurre en este momento ya que estamos hablando de pandemias epidemias plagas podemos hablar del cuento de Edgar Allan Poe la máscara de la muerte roja allí rumpe la muerte en forma la enfermedad en forma humana está allí aparece en la celebración del príncipe y rumpe en el palacio entra allí cuando ellos se querían mantener alejados de todos los enfermos los pobres que están allí muriéndose y esta gente está celebrando allí y rumpe la muerte explicación no hay desde un más allá inexplicable sobrenatural no hay forma de someterlo al raciocinio mientras que entonces en la ciencia ficción si tienen una explicación este fantasma puede ser explicado en varias formas en la actualidad esa tecnoposesión esa cyberresurrección esa encarnación tienen tratan de explicarlo de esa manera por ejemplo hay una película de Johnny Depp en este momento olvido el nombre trascender o trascendencia si no me equivoco es el título allí encontramos que este científico va a morir pero logra entonces pasar todo su cerebro tiene ahora una existencia pero en red entonces estos fantasmas estos monstruos en la actualidad van pasando a ser asimilados por la ciencia ficción para tener ese tipo de explicación como el zombie el vampiro y estas nuevas formas de también de ya de morir físicamente pero tener de presencia ahora en red en una computadora en estar allí en línea o estar morir corporalmente o tener una figura una presencia en red pero entonces tomar un avatar en el mundo eso es una igual hay una una serie de variantes que aparecen nuevos géneros con con las nuevas tecnologías y uno encuentra por ejemplo el creepypasta historias que han ido circulando en red y se convierten todas entonces en una figura fantasmales esa también es otra de las producciones a partir de todas estas tecnologías perfecto escuchamos una respuesta bastante clara bastante precisa y amplia y lo más importante que nos dice que las que todo es producto de la ciencia y que aquí lo sobrenatural no tiene nada que ver o por lo menos la la caída en el caso de diferenciar lo mítico y diferenciar la fantasía con la ciencia ficción la ciencia ficción es algo que ya tiene un hecho científico y la fantasía es comprobable un hecho científico comprobable y la fantasía es lo que no eso no quiere decir que no exista fantasía es solamente lo imaginable si vamos a una definición muy muy sencilla es lo imaginable pero es algo que no podemos comprobar en el caso de la ciencia ficción bueno tenemos estas particularidades que trata de explicar o explica mejor dicho el relato se construye a partir de una objetividad interesante porque yo creo que nos cambia a mucho la noción de esto de si nosotros repasamos las películas antiguas de los zombies que todas por citar un ejemplo que dio Michael el zombie que se da por cuestiones sobrenaturales y que si uno revisa The Walking Dead u otras películas ya es más porque se instala un virus un virus la diferencia que él hace con respecto al zombie blanco que fue este creado por el tema del budismo y el zombie actual que ya no es su origen no es mítico sino científico un virus un virus generalmente bueno hasta ahora cuando se ha hecho el zombie por virus hasta ahora no hay muchas películas hay muchas películas ahora Tresiden quizá que habla sobre virus y como que pasa Oscar y voy a tener un momento de revelación con la audiencia le tengo fobia a los zombies le tengo fobia a los zombies fobia fobia vi nada más el primer capítulo de la primera temporada de The Walking Dead y no lo pude ver no lo pude ver estaba así que no 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 odio los zombies vas a tener que prepararte porque el apocalipsis zombie llegará en diciembre y con esto nos vamos a la pausa y estás escuchando La Ciudad Letrada Así es querida audiencia después de este pequeño momento de revelación y de psicotrauma de Oscar hacia mi persona quedamos vamos a mejor hablemos de las cosas que nos gustan por favor la entrevista está bastante interesante y quiero que todos escuchen te voy a contar y una vez leí que los sueños podrían ser aparte de un reflejo de nuestra inconsciencia de nuestro inconsciente perdón podrían ser también pequeños déjà vu o flash de nuestras vidas paralelas de nuestros yo paralelos esto obviamente entra en el ámbito o en el género de ciencia ficción pero a los a los que nos gusta creemos en esto además que la NASA este año sacó como un comunicado de aceptación de que si hay universos paralelos una cosa así leí por Twitter y dije bueno ya comenta yo tengo yo tengo una teoría antes de que formules la pregunta que que se le hizo a Michael pero yo tengo una teoría que sí este bueno yo pienso un poco a veces también como como escritor y que tenemos distintos universos esta noción de los multiversos que está muy en boga se está volviendo pero si hay universos paralelos totalmente con con Manuel casualmente y y aquí no vamos a hacer una especie de autobombo autopromoción que bien a veces uno tiene que autopromocionarse porque si no lo hace se puede hacer con Manuel estamos preparando un cortometraje para el otro programa para el otro canal que tenemos en viajeros perpetuos en el que vamos a hablar sobre esta sobre estos universos paralelos no más le digo eso porque a propósito de este paralelismo estos estos multiversos creo que viene a propósito de la pregunta que tú vas a por un lado la respuesta de Michael exactamente como yo me hago esta duda mi pregunta fue de que todas estas historias o relatos o obras que son de ciencia ficción surgen de una idea de una ilusión y entonces me llevó a preguntarle a Michael si quizás esos pequeños momentos de inspiración de los científicos o de las personas que hayan escrito estas diferentes obras no fueron un reflejo de nuestro yo paralelo en otra vida o en en otro estado entonces es esto o es simplemente ficción es simplemente se hizo porque se hizo entonces vamos a escuchar lo que nos respondió Michael buenísima pregunta bien compleja voy a tratar de responderla a ver si es posible dar una respuesta satisfactoria mi primera respuesta es desde el campo de la cognición que estudio me interesan las metáforas las metonimias los prototipos las categorías radiales me interesa la distribución heterogénea de conceptos la ideología me interesa la relación del cuerpo el cerebro la ficción el lenguaje pienso en Mark Turner un cognitivista científico cognitivista en una obra titulada la mente literaria habla de la ficción compuesta por todos los procesos normales cotidianos del pensamiento dice que nosotros lo que hacemos cuando leemos ficción es que vamos extrayendo patrones situaciones experiencias las asimilamos como propias las proyectamos cuando tenemos ideas experiencias similares o experiencias nuevas vamos haciendo eso constantemente la ciencia ficción entonces sirve para entendernos a nosotros mismos y entender el entorno Jorge Volpi tiene una obra leer la mente en la que habla de la función de la ficción en la evolución humana en la evolución de nuestra especie nos ha servido para entender el entorno a entendernos a nosotros mismos y en la medida que nos entendemos entonces podemos permanecer acá como especie nos ha ayudado muchísimo para para ir entendiendo qué es un ser humano y además de eso en este trabajo y en una exposición que tuvo magistral Volpi plantea todas las variaciones de ficción que nos hacen a nosotros en las que estamos inmersos a diario realidades virtuales cómics telenovelas música obras de teatro videojuegos literatura cine chistes historias eso lo hacemos a diario ocupa una parte importante de nuestras vidas la ficción entonces sirve para para la comprensión para entender tiene una función cognitiva Jonathan Gottschall tiene también un trabajo similar explora diferentes esferas de la vida cotidiana humana en la que la ficción está allí presente diferentes ciencias y el habla creo que lo plantea bien en términos de la humanidad es un el animal que cuenta historias que cuenta ficciones entonces desde ese punto de vista la ficción no es simplemente un historias y ya es que vamos entendiendo a los demás vamos entendiendo el mundo y vamos entendiendonos a nosotros la ficción tiene una función cognitiva nos ayuda y tiene esa conexión cerebro cuerpo el entorno porque vamos proyectando las experiencias cotidianas y vamos creciendo como especie eso por una parte creo que la otra respuesta puede ser pienso en en un trabajo sobre máquinas del tiempo viajes en el tiempo del filósofo Jorge Fernández Gonzalo filósofo español en el que habla de la ciencia ficción como una rama de la antropología o una forma de antropología y pienso en las diferentes variaciones que hay respecto a ese a ese otro que ustedes mencionan al cual hacen referencia para conectar esto con lo que conversábamos anteriormente por ejemplo esa figura del doble que estaba en el gótico por ejemplo William Wilson el cuento de Edgar Allan Poe aparece pienso también en una variación en el retrato de Dorian Gray aparece ese doble ya en en la ciencia ficción ahora como una una clonación el personaje el personaje que es clonado hay un doble y ese doble puede representar entonces todo lo opuesto a lo que yo soy mi alter ego pienso en las ucronías esas historias que son historias paralelas lo que pudo haber ocurrido no es así por ejemplo un cómic una novela gráfica Superman el hijo rojo en el que encontramos a Superman como un un comunista que pasaría si Superman es comunista la famosa novela llevada a serie de televisión de Philip K.D que el hombre en el alto castillo que pasa si hubiesen ganado los no hubiesen ganado los aliados la segunda guerra mundial sino los los nazis y el imperio japonés pienso en una novela reciente de William Gibson Agency allí encontramos la situación en el que en la que no no ganó Donald Trump la presidencia ni hubo Brexit entonces esta esa es otra otra de las vertientes de la ciencia ficción para explorar esos paralelismos o los multiversos mundos con mundos paralelos y que es una inquietud muy propia de la ciencia también el estudio del tiempo de la historia eso creo que que son si la ciencia ficción puede puede servir para para eso pero no solo como como ficción creo que explora un poco más explora nuestros miedos nuestras nuestras angustias nuestras preocupaciones lo que somos como como especie Michael en esta respuesta pues hizo una síntesis muy sucinta de todo lo que aborda la ciencia ficción inclusive hasta me atrevería a decir de su basamento si vale el término filosófico ¿no? porque de alguna u otra manera nos pasea por por lo distinta los distintos no modelos sino las distintas vertientes de la ciencia ficción utronía distopía multiverso mundos paralelos y demás y que yo creo que no sé Grace si te has fijado pero que está muy presente inclusive en nuestro lenguaje cotidiano ¿no? recuerdo por ejemplo ahora cuando habló sobre los universos paralelos una canción del cantautor uruguayo Jorge Gressler que se llama así universos paralelos uno pudiera pensar que quizá una canción de ciencia ficción y que hubiese sido interesante en Michael quizá no no hubiese respondido esta inquietud pero pero vemos que está presente ¿no? en cada en cada hecho en la que nosotros estamos o que la ciencia ficción recoge como bien lo dijo Michael esos miedos sí totalmente totalmente porque también no es solo la ciencia ficción como un género porque hay muchas personas que lo adoptan como estilo de vida si se podría decir porque hablan de ciencia ficción estudian ciencia ficción trabajan para la ciencia ficción o sea toda su vida es ciencia ficción y no es solo un género y por eso probablemente es que ha permanecido tanto y constantemente está evolucionando está cambiando no es un género fijo porque si nos fijamos valga la redundancia en el cine lo que más el género si se podría decir de que más evolución ha tenido o más ramas ha podido tener es la ciencia ficción es súper amplio entonces es cotidiano ya es cotidiano sí y que bueno creo que con las últimas producciones sobre todo a nivel cinematográfico pues ha abordado a un público a otro público que quizás no no le interesaba tanto este género y a propósito de esto de los miedos y demás se nos le formulamos una especie de reflexión porque no fue una pregunta propiamente dicha le dijimos a Michael que no dejamos que no podemos dejar de pensar que la ciencia ficción es una subjuntivización entendiendo por subjuntivización una especie de neologismo del subjuntivo la posibilidad lo que puede ser no entonces le preguntamos le dijimos esto que si la ciencia ficción es una subjuntivización si vale el término por supuesto de un presente es decir las posibilidades los tal vez los quizás los a lo mejor nosotros los seres humanos siempre estamos pensando y qué tal si hubiésemos hecho tal cosa y yo creo que vimos algo de esto de la ciencia ficción y esto fue lo que nos respondió Michael puedo estar muy de acuerdo con esa conclusión a la que llegan de hecho una de las definiciones que más me gusta de la ciencia ficción es la que ha aportado la filósofa y cognitivista Susan Schneider decía que para ella la ciencia ficción resulta un experimento mental así lo pienso así se lo comunico a mis estudiantes hay una proyección una especulación una imaginación que se echa a volar valga la metáfora a futuro que nos puede deparar el futuro en esa definición están entonces los datos estamos acá en este presente pero siempre recurrimos entonces a una proyección de nuestros problemas nuestras ansiedades nuestras preocupaciones y están unos temas por supuesto que la ciencia ficción explora los intereses de la ciencia además tengo una formación tengo una inclinación por esa definición de índole cognitivista pero además de eso mi formación en la ciencia ficción viene de la mano de la escritora Liliana Gómez Berbesí para quien uno de los ejercicios vitales de la ciencia ficción cuando se compone obras de ciencia ficción es preguntarse qué tal si ese qué tal si supongamos qué tal si desapareciera el agua del planeta tierra entonces ya no empieza a plantear escenarios y el resto es bien ya partimos de un qué tal si un caso una condición del futuro y después todo el aparataje que sabemos ya tenemos ahí el problema científico y luego todo el aparataje y toda la solución que uno va a buscar entonces sí yo estoy muy de acuerdo con esa definición además de eso hemos hablado de muchos casos las distopías uno de los que más me parece que que tiene esas características Orwell escribe 1984 pensando en el talinismo entonces está esa situación está la proyección de qué puede pasar si todo eso se se intensifica hay una por supuesto una maximización de todos los problemas entonces sí yo estoy muy de acuerdo con esa conclusión que ustedes bien plantean bien debido a lo que escuchamos ahorita que nos comenta Michael sabes que esto me lleva a pensar también en nuestro país de origen en Venezuela porque literalmente Venezuela parece que está viviendo una película de ciencia ficción entonces si de terror total total totalmente entonces le preguntamos a Michael qué piensa él si también piensa lo mismo o quizás si incluso Venezuela ya superó los límites de la ciencia ficción así que vamos a escuchar qué nos respondió sin duda esa discusión nos dirige al género de las distopías y no parece nada exagerado afirmar que Venezuela en efecto supera con creces los escenarios propuestos por la ciencia ficción a ver si explico algunos componentes neolengua ya hemos hablado varias veces de 1984 pongamos ahora Fanejai 451 de Ray Bradbury allí la neolengua dicta que un bombero ya no apaga el fuego sino que quema y quema libros acá te puedes conseguir al fiscal general hablando de atrapar opositores infraganti y las imágenes muestran que estaban haciendo cualquier otra cosa pero cualquier otra cosa y se insiste que era infrargancia como en obras de la ciencia ficción en las que hay estado de excepción constante estado de guerra y se suspenden los derechos acá tienes un estado de excepción desde 2016 como en obras de la ciencia ficción en cyberpunk se me ocurre en las que hay élites que disfrutan de los beneficios de los recursos naturales mientras que acá la población padece recortes de luz te encuentras que esta élite de los bolichicos disfrutan de fiestas en medio de una pandemia ahí sobra la bebida la comida lo que parece superar que trato de recordar obras y creo que todas tienen todas se repite la misma situación es que en la ciencia ficción muchas de estas distopías pueden tener un estado de devastación pero porque hay una guerra o es posterior a una guerra recientemente iniciaba la lectura de la nueva entrega de los juegos del hambre ahí saltamos a la historia de Snow joven el dictador Snow y encontramos que padece sufre el hambre pero hay una situación de guerra entonces creo que en todas se repite en niños del hombre en todas vamos a encontrar que hay un estado de guerra y cuando no ocurre en esas distopías digamos esas distopías por ejemplo de Living de Ana Stereovinet ocurre que hay una sociedad perfecta pero viene esa condición después de una guerra claro en esas distopías hay algo sospechoso porque esto es perfecto porque esa sociedad es perfecta porque todo el mundo está feliz porque todo y sospechamos que algo ocurrió y ahí sí para lograr esa unificación esa uniformidad hay que recurrir a algún tipo de violencia porque si algo nos dice la especie humana es que es muy variada es heterogénea entonces hay una violencia física o simbólica en el caso de Venezuela es que hay una devastación pero no ha habido una guerra la guerra es metafórica donde hay una metáfora allí donde se se explique en términos conceptuales allí donde se explique una situación una experiencia en términos de otra acá se explica entonces toda la situación de devastación que tiene otras causas corrupción la el quiebre de empresas y la malversación de fondos se trata de explicar todo eso a través de una guerra y si pensamos en el campo de la guerra por supuesto hay actores soldados capitanes hay acciones se invade un territorio se gana un territorio partes de guerra si pensamos en objetos instrumentos pensamos hay granadas hay aviones tanques pero nada de eso hay entonces su uso es metafórico no hay guerra pero ese creo que es una 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 de las características que hace que uno piense que sin exagerar sin incurrir en en ninguna hiperbolización que si supera en ese sentido a cualquiera de estas obras incluso apenas inicia la pandemia y se declara la cuarentena comienza entonces el gobierno a apresar periodistas y yo proponía un ensayo que escribía por qué leer ciencia ficción que eso pasa por el conocimiento de que la naturaleza humana está bloqueada cuando hay una una situación de miedo esto se sabe ahí los gobiernos actuales cuentan con con esos cuarteles del pensamiento los think tanks y allí ya 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 se sabe cómo puede responder de hecho hay una una escritora tiene un bestseller no a mick lane ella habla de la doctrina del shock eso son terapias de choque de shock una 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 persona no puede responder racionalmente ante una situación de peligro y en ese momento le cambian todo entonces mientras mientras tiene una parte de la población encerrada asustada el gobierno estaba apresando y creo que incluso aumentó el número de presos con relación a lo que lo que había ocurrido en años anteriores y este este año al inicio entonces si hay una 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 creo que supera en varios de los aspectos a esas obras de ciencia ficción que insisto uno uno encuentra en ellas una devastación pero por lo general hay una una guerra ha ocurrido o hay una guerra en en desarrollo pero no es la situación de Venezuela creo que eso es una una diferencia que hay que señalar que hay que resaltar sí bueno yo siempre lo he dicho el escenario venezolano es excesivamente complejo por momentos yo en algún momento cuando estaba en Venezuela y ahora fuera de Venezuela he dicho que que Venezuela es una especie de macondo inclusive ese lugar de la obra de García Márquez en donde lo imposible sucede y lo posible no sucede donde lo donde los hechos más arbitrarios más inimaginables son vistos como como hechos cotidianos mientras que los hechos cotidianos son vistos en todo caso como imaginarios por citar un ejemplo y esto lo hemos conversado en muchos en muchos momentos con Manuel y seguramente tú Grace lo habrá visto también acá es normal tener una conexión a internet que vaya a 300 megas por minuto por segundo y demás en Venezuela en Venezuela es fantástico es es increíble para la población para muchos de los que están allá que el internet vaya a esa velocidad allá más bien tener un internet de 10 megas por segundo es un hecho normal seguramente tienes un contacto con TV porque lo máximo lo máximo que llegamos a tener en mi casa y que es lo que tienen actualmente 5 megas y para eso y para y para mucha de la población venezolana eso es un hecho normal sí es como que wow hay internet exacto y nosotros que estamos afuera decimos como que caramba pero cómo se puede vivir con eso entonces creo que esta respuesta que no es que es bastante certera y si bien también marca una diferencia que que los escenarios distópicos surgen a partir de una guerra Venezuela no ha pasado por una guerra convencional vamos a decirlo así pero ha sido una guerra así que bueno con esta respuesta de Michael damos por finalizada esta ronda de preguntas insistimos nuevamente lamentamos no 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 tenerlo en el estudio por las explicaciones que hemos dado y que hubiese sido muy enriquecedor de verdad yo no sé si coincide conmigo pero hubiese sido muy enriquecedor que hubiese estado acá y tener este ida y vuelta que hubiese sido mucho más natural y más espontáneo y que y que hubiesen podido sacarle más punta a todas las todas las apreciaciones que nos ha dado Mike si totalmente estoy completamente de acuerdo contigo si estuviéramos si hubiésemos tenido el honor y el placer de tener a Michael aquí en el mismo en la misma conversación en la misma fluidez hubiésemos tenido un un episodio de dos horas tres horas así que bueno no se no se no se extrañen si vienen una segunda parte tercera parte quinta cuarta no lo sabemos pero de que tenemos que volver a hacerlo con Michael lo volveremos a hacer sí sí y esperemos entonces que la cuando cuando hagamos ese segundo programa con Michael pues tenerlo digamos en incito en el lugar de los hechos y que se dé esta esta conversación de ida y vuelta porque al fin y al cabo de eso se trata cuando nosotros interactuamos con nuestros invitados de que de que inclusive hasta podamos interrumpir en algunos momentos podamos inclusive hasta desviarnos en un momento porque o sea son tantas las ideas que se nos pueden usar con lo que nos están diciendo que que seguramente vamos a tener que paralizarlo para para que no se nos vayan las ideas intentamos hacerlo así en el whatsapp no de verdad cuando dijimos que lo intentamos todo lo intentamos todo de verdad así que bueno para no extendernos más porque ya ya nos estamos teniendo del tiempo sí escuchemos los saludos finales de Michael y después despedimos el espacio gracias Oscar Manuel les reitero mi agradecimiento por la invitación al programa para dilucidar este apasionante tema de la ciencia ficción y mi admiración por toda la tenacidad y la pasión con la que lo hacen invito a toda la ciudadanía letrada a que continúen escuchando el programa para celebrar el conocimiento que ustedes ponen en sus manos un fuerte abrazo desde acá sí así es bueno escucharon a Michael de verdad que es un gusto un placer esperamos que pronto podamos hacerlo este episodio que nos queda un poquito diferente para decirlo de alguna manera así que bueno la parte que no me gusta nos veremos pronto esperemos poder grabar un video en el tiempo preciso así que nada nos vemos en nuestro canal de YouTube que es Ciudad Letrada también nos pueden escuchar en Spreaker y en Spotify donde pueden descargar los episodios y en nuestras redes sociales como Facebook Twitter e Instagram que nos van a encontrar como la Ciudad Letrada exactamente antes de despedirnos pues indicarles nuevamente o reiterarles nuestro agradecimiento y también invitarlos a sintonizarnos y vernos en Viajeros Perpetuos nuestro otro canal en YouTube con contenido más fresco vamos a decirlo así más fresco y que allí también estaremos dando información también interesante despedimos al equipo que hace posible este espacio Manuel López en los controles Eli Blanco en las redes sociales en la producción general Oscar Blanco y Manuel López y en la conducción quienes tuvimos el inmensísimo placer de estar con ustedes desde la ciudad en donde nunca llueve Lima Grace Bolívar y desde una todavía fría concepción primaveral Oscar Blanco será hasta la próxima y nos vemos chau aplausos 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 aplausos